El pasado lunes, el profesor de Universidad de Ciencias y Tecnología de Giza en Egipto, Khaled Salem, visitó Albolote para ofrecer una conferencia sobre el teatro de José Moreno Arenas. El acto fue organizado por el Aula de Artes Escénicas de Karma Teatro en el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de Albolote. Salem disertó sobre el teatro de la inmigración y el metateatro de José Moreno Arenas en el mundo árabe. El profesor es uno de los hispanistas árabes más relevantes. Sus trabajos de investigación y traducción de dramaturgos españoles contemporáneos, así como de autores clásicos, son muy celebrados. En el año 2018 presentó el primer volumen del teatro de Moreno Arenas traducido al árabe y ha concluido el segundo recogiendo un total de 22 piezas entre teatro mínimo, breve y pulgas dramáticas. La acogida del autor alboloteño en Egipto ha sido entusiasta. Una vez visitado o venido a él a la Feria del Libro en el 2018, en pocas semanas que puedo decir que hubo como 10.000 entradas en árabe sobre Pepe Moreno, José Moreno Arenas. Yo me quedé sorprendido. 10.000 entradas no se hacen por favor a nadie, ni a mí, ni a él, ni a nadie. 10 entradas en la red se hacen por lo sólida que es esta producción o esta dramaturgia del autor que sea. Y así fue. Tuvo mucho contacto, mucha resonancia, como he dicho antes, mucha acogida en la prensa escrita, en las revistas especializadas. El dramaturgo alboloteño ha destacado la relevancia de un idioma como el árabe para dar a conocer su obra. El mundo árabe es muy grande, es muy amplio. Es algo así como si te traducen al inglés, ¿no? Dices, fíjate tú la repercusión que puede tener porque el inglés lo conoce o se habla en todo el mundo, que entonces, aunque sea para Estados Unidos o para Inglaterra, pero la resonancia, digamos, es mundial, ¿no? Pues el árabe es una cosa parecida, es decir, no es que te traduzcan para Egipto o te traduzcan para, no sé, Argelia o para cualquier otro país árabe, no sé, Marruecos, es decir, no, 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 es decir, te están traduciendo al árabe. En el acto celebrado en Albolote, el traductor egipcio estuvo acompañado por Francisco Linares Alés, profesor de la Universidad de Granada.